Música 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 ¡Échale! 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 ¡Échale por ahí! ¡Qué malacuera es que no luchas! ¡Más putos que Lupillo! ¡Qué puto! Pinche roba luchas Eres culero, güey, no mames, güey Lupillo Lupillo, te habla a tu hermano Lupillo, te sigues a su lado porque estás bien Los dos cuayas chidas Pero no es él ¡Pinches montoneras! ¡Un taquito! ¡Pinches montoneras! 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 ¡Suscríbete! ¡Eso, duro, duro! ¡Eso, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Culero, duro, eso! ¡Duro, duro! ¡Culero, duro! ¡Ay, cabrón, no te hagas aguantar! ¡Ay, cabrón, no te hagas aguantar! ¡Ay, cabrón, no te hagas aguantar! ¡Ven, cabrón, no te hagas aguantar! ¡Con los cuchillos! ¡Con los cuchillos! ¡Y sí, ya, culero! ¡Superboy! 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 ¡Pero quería en primera fila! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Superboy! ¡Superboy! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡No, no, no! ¡Luchen de este lado, culeros! ¡No, no, no! 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 ¡Gormeguino! ¡Gormeguino!